Este nuevo año ha traído consigo muchas malas noticias y grandes estrellas han partido de este mundo inesperadamente. Por lo que las lágrimas han llegado a varias celebridades, entre las cuales se encuentra Angélica Vale. Entre las pérdidas que este mes de enero ha tenido se encuentra el actor Fernando Luján, y la primera actriz Mattie Whitrón, madre de la popular productora Carla Estrada. A estos dos se ha sumado el fallecimiento de guionista colombiano Fernando Gaitán que se hizo popular por haber creado Yo soy Betty, la fea. La telenovela fue lanzada en Colombia en 1999. Este gran éxito fue retomado en México bajo el nuevo nombre de La fea más bella, durante el 2006 y 2007, y la protagonista fue la bella Angélica Vale. Durante esta superproducción Angélica Vale estrechó grandes lazos de amistad y afecto con el escritor Fernando Gaitán. Por lo que al enterarse de su fallecimiento expresó su gran dolor por medio de sus redes sociales, específicamente a través de su cuenta de Instagram. La actriz mexicana publicó una foto en la que aparece Fernando Gaitán vestido completamente de negro y otra de ella caracterizando a Leticia Padilla Solís, personaje protagónico de la adaptación mexicana de la telenovela La fea más bella. Gracias señor Gaitán por haber creado Betty, y darme el voto de confianza para que naciera la mexicana Leticia Padilla Solís, la fea más bella. Eternamente agradecida. Descanse en paz Fernando Gaitán, la publicación de Angélica Vale rápidamente recaudó una cantidad de 38 mil me gusta, además de palabras de apoyo y condolencias de sus seguidores, que se unen al dolor que la actriz mexicana está viviendo. Ana María Orozco, quien dio vida a protagónico de la telenovela Yo soy Betty la fea, en la nacionalidad colombiana también manifestó sus condolencias públicamente por medio de sus redes sociales a quien fue el creador de una de las telenovelas más famosas de Latinoamérica. ¡Qué difícil encontrar las palabras para este momento! ¡Qué tristeza tan grande tu partida! ¡Dejaste una huella imborrable en este mundo! ¡Nos diste todo! ¡Gracias Fer, gracias siempre! expresó Ana María Orozco. La telenovela originaria en Colombia Yo soy Betty, la fea, logró un récord Guinness como la telenovela más exitosa de la historia. Ya que obtuvo un gran número de televidentes los cuales quedaron enamorados de esta gran producción de Fernando Gaitán. Otros de los proyectos de Fernando Gaitán, fueron Hasta que la plata nos separe y Café con aroma de mujer, también participó en varios proyectos de telenovelas mexicanas, por lo que se ganó el cariño y respeto de muchas celebridades locales. Junto a la queridísima Angélica Valle se une un gran grupo de actores y actrices quienes rinden homenaje a este gran talento internacional y a una sola voz dicen, Descanse en paz Don Fernando Gaitán. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.